El móvil puede ser un gran aliado en las aulas para aprender física. Así lo demuestran cada curso estos profesores de la Universidad Politécnica de Valencia. Su trabajo ahora ha sido reconocido con el premio al mejor artículo de enseñanza en las publicaciones de la Real Sociedad Española de Física. En los laboratorios de física y tecnología se hacen muchas prácticas en las que se puede realizar la toma de medidas con sensores. La mayoría de esos sensores son comerciales. La innovación que hemos introducido en el laboratorio es utilizar el teléfono móvil del propio alumno como instrumento de medida a través de los sensores que están integrados en estos teléfonos. El premio, otorgado por la Real Sociedad Española de Física y la Fundación BBVA, destaca la capacidad de los profesores para diseñar un experimento que permite a los estudiantes familiarizarse con distintos conceptos de física clásica utilizando para ello su móvil. Este caso es un artículo sobre el análisis de oscilaciones forzadas caracterizadas mediante el sensor de aceleración de un teléfono móvil. Una iniciativa innovadora que motiva mucho más al alumno. Es más innovador, es más motivador para el alumno el hecho de que vean que su propio teléfono móvil es más allá de una herramienta solamente de comunicación o como un elemento social para comunicarse, sino que sirve para mucho más gracias a la tecnología que lleva integrada. El trabajo se enmarca dentro del proyecto Smart Physics, liderado por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la UPV. En él se pueden encontrar muchos otros experimentos que constatan cómo el móvil sirve para mucho más que para subir historias, chatear o simplemente hablar. La física está en ellos.